Oh Santa María, misera y creadora de vida, nos traerás al nuevo Mesías, mantén con vida mi dinastía. Tengo más goma que carne en el cuerpo y mi figura no quiero estropear, pagaré una educación en un buen centro y la gestación quiero subrogar. Esclavas que están por mí, tío es el fruto de tu matriz, esclavas que están por mí, mi dinero genera empleo y vida dentro de ti, dentro de ti. Si necesitas tapar agujeros, deberás optimizar todos tus medios, tu vientre ya fabrican mis obreros, ahora también gestarán mis herederos. Nueva vía de financiación, nuevo modelo de explotación, que afortunados ni obreros ni bastardos, gestaréis a vuestros futuros amos. Esclavas que están por mí, tío es el fruto de tu matriz, esclavas que están por mí, mi dinero genera empleo y vida dentro de ti, dentro de ti. Mías la tierra y el fruto que cultivas, mías son las fábricas y las materias primas, mías son tus ideas baratas, mías será el producto de tus entrañas. Esclavas que están por mí, esclavas que están por mí, esclavas que están por mí, mi dinero genera empleo y vida dentro de ti, dentro de ti. Es mejor que están que robar, con la furgoneta y lo de cobre, es mejor que están que robar, la prestación es trabajo de pobres. Madrid ha despertado hoy de nuevo con el sonido de las sirenas de bomberos. Un incendio arrasado con el FNAC situado en Callao. Con este ya son cuatro los incendios este mes. La policía, aunque no cierra ninguna vía de investigación, sospecha que están relacionados entre sí. La policía.